Falta en Vido El Magazine de los Domingos Por Radio M Yo quiero una torta de manzana Ah, epa Ya aprendí, eh Perigüeño Federico Perigüeño Moro Es una cosa increíble, hay que aprender de todo Para vos, toda la gente es amiga Te pregunto, porque cada vez que Hacen una referencia Son como hermanos Hermanos y hermanas Chávez es una amiga de verdad Y hoy hablábamos Chabela haciendo un poco balance Del año, en estas fechas Se prestan comúnmente Para eso Y bueno Decíamos que Hay una trilogía que marca La vida cotidiana de la gente Que tiene que ver con la construcción Con el agradecimiento Por todo lo que uno tiene Y con el servicio También, ¿no? Y mucho de lo que ustedes hacen Ahí en la verdecita Está emparentado Con esto, me parece ¿No? Sobre todo con el servicio Que Que prestan a la comunidad Poniendo en un primer plano El tema De la alimentación sana El tema Del desarrollo Local Del desarrollo Social La generación de trabajo La generación de trabajo Tantas cosas que Tienen que ver Que están concatenadas A esa construcción colectiva Que es La granja La Verdecita Y bueno Todo lo que La circunda Sí No Si uno Tendría que hacer El balance De este año Ha sido un año Muy movilizador De Mucho crecimiento Bueno Nosotros hemos tenido Siempre Múltiples actividades Acá en la verdecita Con Muchos actores Y actoras diferentes Pero la verdad Que este año El salir a la ciudad Con el tema De la feria Y todo Nos ha hecho Este De un crecimiento Dentro de una De las organizaciones Que funciona acá En La Verdecita Que es el consorcio De productores De mucho crecimiento De mucho Impacto Hacia adentro También Hacia la organización A A Cómo seguimos A cómo mejoramos A A cómo estamos Y Y desde dónde Nos paramos Para Para plantear Lo que estamos Planteando Cierto Así que Por un lado Eso Por otro lado Que ha terminado El segundo curso De promotores Agroecológicos Que ya están Este Con sus proyectos Agroecológicos De producción Los Los alumnos Que terminaron Este segundo año Y que bueno Lo estaremos presentando En sociedad Tal vez en marzo O en abril Pero que tiene Tiene que ver Justamente Con esto Que vos decías De ¿No? De la construcción De De poder plantear Una mirada Diferente Sobre todo Digamos O sea Sobre la vida Misma Que A dónde estamos Qué hacemos Este Cómo lo hacemos Para qué lo hacemos Y Y también En este sentido Este Como también Una culminación De todo esto Y por ser también Este año Muy particular Porque Naciones Unidas Y la FAO Lo declararon El año De la agricultura Familiar En todo el mundo Nos había parecido Por la experiencia Que hemos tenido Y que estamos teniendo Junto con Mucha gente Que nos acompaña Acá De hacer la presentación De De una ley De agricultura Familiar Para la provincia De Santa Fe La presentamos Digamos En la legislatura El primero de diciembre Y en realidad Lo que nosotros Hemos tratado de hacer Con esto Es poder Poder poner Una herramienta más Para que debatamos No lo que estamos En la producción De la agricultura Familiar Sino para que la ciudadanía Pueda empezar a debatir Como lo hemos charlado En los programas de ustedes Este Cómo quiero vivir ¿No? Qué es lo que quiero consumir A dónde Por qué Digamos Qué tiene que ver eso Con los precios O sea Qué desata ese plato De comida en la mesa Que es donde está El funcionamiento político De toda la sociedad Y Y bueno Creo que el año que viene Va a ser un año De discusión de esto Eso es lo que nos hemos planteado Y lo que nos hemos propuesto Y Y bueno Les agradecemos mucho a ustedes Que han podido Este Eh Nos han invitado A que podamos estar presentes allí Que pueda escuchar otra gente Que nos podamos contagiar De De otras cuestiones Que tienen El mismo camino O la misma Los mismos objetivos Que los nuestros Y que Y que están en otros lados Que a lo mejor No nos conocemos Pero que Que nos escuchamos Y que sabemos Digamos Que Que estas cosas Contagian Y Y que somos muchos Los que estamos empeñados En hacer una Una comunidad diferente En este rincón del mundo Donde nos toca vivir ¿No? Te adelanto algo Se va a venir No sé cuándo Pero no va a pasar mucho tiempo Se va a venir El asado De falta de envío Ahí vamos A A estar todos Va a ser complicado Traer a A toda la gente De Buenos Aires Sobre todo Pero Pero bueno Imaginate Se ha estado hablando Un poco de tango Un poco de agroecología Un poco de Política industrial De economía De cine De cine Bueno va a ser De literatura Algo Algo bastante particular Pero bueno Lo vamos a hacer En algún momento Lo vamos a hacer Bueno Ahí voy a estar Y si Te esta invitando Por el tema del postre Chabela Me parece Por supuesto Te esta invitando Por el postre Me parece No Yo desconfío Y decías recién Chabela Lo de los promotores Agroecológicos Sería interesante Que amplíes Un poco Esta idea No bueno Nosotros tenemos Acá en la barcita También la EVA Que es la escuela Vocacional de agroecología Que la llevamos Adelante Con muchísimo esfuerzo Porque hemos tenido Los mejores profesionales En cada uno De los seminarios Digamos Que en estos dos años Pudieron A pesar de que Seminario Era abierto No es cierto Hay Algunos De los De los alumnos Que hicieron Exactamente Todos los seminarios Y que su trabajo De práctica Final En este momento Es justamente La presentación De un proyecto Agroecológico Y productivo Y bueno Terminado ese proyecto Digamos Como su título Final Lo que vamos a intentar Es presentarlo en sociedad Hacerlo también Con un acto Con Que la gente pueda Entender De que estamos hablando ¿No es cierto? Cuando estamos Hablando de agroecología Que significa Hacer un proyecto Agroecología Para una comunidad Para una granja Para una Una población Entera Que significa Un centro Amperio Urbano Desde el punto De vista agroecológico Y cuáles son Las oportunidades Que tenemos En este momento Con el tema Del alimento Que son muchísimas ¿Cómo? Que son muchísimas Digo Las oportunidades Son múltiples No, las oportunidades No, las oportunidades Son muchísimas Solo hay que ver La rajadura en la pared Pero uno parece Que está Frente a una cosa Así como Imposible Pero La verdad que Las oportunidades Son muchas Creo que Somos cada vez más Los que Los que vemos En esas oportunidades Y entonces Me parece que Que hay un camino Yo por lo menos Lo veo muy desalanzada Con mucha alegría Porque encuentro Cada vez Más gente Que está apostando No solo al activismo De hacer una denuncia De cómo está Una cosa o la otra Sino de verdad A la construcción A ver ¿Qué nos vamos a producir? A veces me dicen Que yo soy la del mientras tanto Porque digo Sí, todo bien Para después Pero mientras tanto Vivimos y la vida se pasa Así que hay que resolver Las cosas ahora, ¿no? Sin duda Sin duda Es un axioma Necesario El tema de la construcción La idea de la construcción Chávez Me parece que es Esencial para vivir ¿No? Como motor Porque uno no puede Quedarse únicamente En denunciar Hay que denunciar Las cuestiones Que son injustas Hay que modificar eso Pero También la construcción Es un motor Esencial Y si no Lo otro queda en eso Y la verdad que Los 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 Intereses De los más poderosos Que denunciés De verdad Sirve Yo creo que Todo sirve ¿No es cierto? Porque otra gente Toma conciencia Pero Más de 120 Más de 120 Pequeños Productores Y productoras De hortalizas De alimentos Aquí En Santa Fe Y en Santa Fe Y en el Gran Santa Fe Cómo ha ido creciendo Cómo ha ido creciendo ¿No? En confianza Ante todos Estos avances ¿No? Que fueron logrando ¿No? Eso es Sí Aparte Obviamente ¿No? Que están todas las discusiones De la organización Pero siempre hay gente Pero siempre hay gente Que se está incorporando Tenemos un espacio Ahora que es únicamente Mujeres productoras Dentro del mismo espacio En consorcio Los Los chicos Y las chicas Que estuvieron en la escuela Están trabajando También Por el consorcio O sea Se van vinculando Y articulando Todos los espacios O sea que De verdad Por ahí uno se siente Como desbordado Pero de verdad Que la experiencia De este año Ha sido increíble Increíble En todos lados Hemos salido Hacia afuera Hemos podido sostener esto Muchos de los productores Y a su primera experiencia De discusiones políticas Con funcionarios Con esto Peleando el espacio Peleando el lugar Y creo que ha sido Un crecimiento Yo la primera Digamos Que he crecido en esto Aprendiendo Que bueno Mientras mantengamos El deseo de aprender Creo que La vida sigue Recordemos que está Que empezó la experiencia De la legislatura Que está el espacio De Mauso En el centenario De ferias Estamos hablando de ferias Ahora de las ferias Quiero que nos cuentes Esto rápidamente Para que la gente Lo tenga presente Chávez Antes de despedirte También está lo del mercado progreso Si no me equivoco Sí, sí El mercado progreso Que lo abrimos Y que está empezando A funcionar Hace un mes atrás Eso quería Los sábados Perspectivas para el año Que viene Tratando de Digamos De hacer una cosa Mucho más integral De poder empezar A brindar otros servicios También junto Con el ofrecimiento De toda la producción Que tenemos Pero también Estuvimos hablando Estuvimos con Darío Montenegro Por supuesto Pero recordemos los días Y los horarios Ahí en mercado progreso Los sábados Estamos todos los sábados A la mañana El mercado progreso Que era en calle Valcarce Frente a la plaza Podredón Bien En enero ¿En enero también? Chabela ¿En enero también? ¿En enero también? Sí, sí, sí En enero también ¿Y los viernes Se me abuso en el centenario? Y el viernes Se me abuso en el centenario Chabela La verdad que un placer Tenerte Poder hablar De estos temas Tan interesantes Cada vez que Tenemos la ocasión De estar en contacto Te deseamos lo mejor Para este fin de año Para pasarla con toda La gente del consorcio Bueno, en familia Obviamente A los 120 productores Lo mejor para todos Ahí está, lo mejor Y el año que viene ¿Qué tenemos? Para ustedes Que para Porque es un Un laburo Súper interesante Y súper importante Que hacen Por nosotros Y por toda la sociedad ¿No? Podiendo Este Difundir Y cerrar esos temas Dale, un beso grande Un beso Chabela Gracias Y espero el asado Que me inviten Sí, genial Ahí está Chabela Chabela Sanutica Acá en este Falta en Vídeo Se terminó la primera hora Seguimos con mucho más